Amigos pues nos toca despedirnos de Ciudad del Carmen Campeche En el video anterior amigos estuvimos visitando las playas Disfrutando de todo lo hermoso de Ciudad del Carmen Campeche Quiero decirles que Ciudad del Carmen Campeche está muy bonito Pero en lo personal su comida prácticamente no me gustó para nada Más que el último día ya que nos vamos a retirar de Ciudad del Carmen Campeche Pues fuimos a probar unos panuchos Quédense a ver el video completo si quieren ver como nos fue probando los panuchos Sin más que decirles empezamos esta última etapa en Ciudad del Carmen Campeche Espero les guste este video y no olviden de darle like, compartir y disfrutar Comenzamos, vámonos Madame Campeche La lista de las dos, la mostraré El que tiene que tener que ganar es el no yo El que tiene que ganar es el no yo El modelo el la sepa de doña Esa lo sale por esa venta Esa lo sale por esa venta Va a aparecer la candona Mi señora se la llevo si le llevamos se le llevamos unas tres no lo da menos mire vengo sufriendo es de chiapas una gran bata blanca bueno amigos ya estábamos cansados de andar buscando que comer en ciudad del carmen campeche y pues anduvimos preguntando que comer y encontramos estos según eran unos tacos muy buenos acabamos pedirnos tortas y por la verdad si estaban buenas no 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 al día siguiente en el hotel no 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 es así como llegamos amigos también nuestro que despedirnos pues aquí les dejamos en cámara rápida toda la preparación del equipo de protección y todo lo que tenemos que prepararnos antes de irnos una platicadita y pues a despedirnos de Ciudad del Carmen para emprender el regreso hacia nuestra tierra natal que es Tuxla Gutiérrez Chiapas Ciudad del Carmen muy bonito su comida muy feo pero nos toca despedirnos adiós amigos queremos contarles también que pues en esta parte del vídeo ya fuimos a un mercadito la verdad no no recuerdo si ustedes saben que que mercadito es este déjenlo en los comentarios y pues aquí fuimos a probar unos ricos panuchos si quieren ver cómo nos fue probando los panuchos quédense a ver el vídeo pues la verdad se puso bueno como siempre chinos biker y jiji biker presenten los mejores eventos bueno amigos para meterlos en contexto el panucho es un platillo típico del sur muy popular entre Campeche y Merida el panucho tradicional consiste en una tortilla de maíz a la que se le hace un pequeño corte en la orilla y se rellena de frijol pues un frijol colado hecho esto se fríe en aceite o manteca posteriormente se coloca encima carne de pollo deshebrada pues ahorita ya se le puede poner otros condimentos como son pollo y carne asada jaiba camarones con aditamentos de cebolla morada pues con su limoncito y salsa tatemada de chile habanero pues en otros pueblos amigos en esta ocasión a nosotros nos tocó pues aquí prácticamente amigos les voy a enseñar pues están haciendo una torteadora o están torteando una masa donde por en medios no le ponen ni frijol ni nada de eso solo le ponen dependiendo lo que tú pides si es de pollo si es de camarón si es de frijoles si es de jaiba si es de ostión lo que tú pidas amigos dependiendo lo que tú pidas va y relleno así tu panucho y pues la neta el panucho aquí si me gustó muchísimo creo que fue uno de los platillos mejores que comí en Ciudad del Carmen y uno de los más económicos así que si un día vienen a Ciudad del Carmen Campeche les recuerdo voy a investigar cómo se llama este mercadito para que ustedes lo visiten y se den una vuelta y digan que vienen de parte de Hichibayquer a comer panuchos así como nosotros lo degustamos y ya y ya y ya y ya y ya y 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 así que amigos sin más que decirles no olviden de darle like compartir y suscribirse al canal yo soy jishi biker esto fue la ruta y de vuelta a ciudad del carmen de tuxtla gutierrez a ciudad del carmen con peche yo soy jishi biker nos vemos la próxima va y